BUENO, AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO, LISTOS PARA RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL ESCRITOR ESPAÑOL FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS, QUE DICE, NO ES SABIO EL QUE SABE DÓNDE ESTÁ EL TESORO, SINO EL QUE TRABAJA Y LO SACA. QUE PASEN LOS LITIGANTES. POR MUCHO QUE TÚ GUARDES UN SECRETO, LO ESCONDAS DONDE LO ESCONDAS, AL FINAL SIEMPRE SALE LA VERDAD. YO SOY LA DUEÑA DE MI CUERPO, SIMPLEMENTE YO DECIDO SOBRE ÉL, CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE, ASÍ DECIDO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA. RODOLFO, TÚ ERES EL DEMANDANTE, DIME QUIÉN ES LISETTE, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ EXIGES PARA RESOLVER ESTE CASO. ASÍ ES, DOCTORA, MUCHAS GRACIAS, ELLA ES LISETTE, ES MI EXESPOSA, VENGO A PEDIRLE A USTED SU AYUDA, A EXIGIRLE A MI EX MUJER QUE ME ENTREGUE ALGO QUE A MÍ ME PERTENECE, ALGO QUE A LO LARGO DE LA VIDA YO ESTUVE HORRANDO Y HACIENDO LAS COSAS BIEN PARA PODERLO HACER ASÍ. Y ELLA ME LO ESTÁ ROBANDO. ELLA TIENE ALGO QUE A MÍ ME PERTENECE Y LO TIENE GUARDADO EN SU VAGINA. ES UN DILDO QUE YO OBTENÍ, PERDÓN, QUE YO OBTUVE EN UNA SUBASTA. YO SOY COMERCIANTE. OBTUVIMOS AMBOS. NO, 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 NO. ESPÉRATE, ESPÉRATE UN MOMENTO. ES UN CONSOLADOR. ES UN CONSOLADOR. ES UN CONSOLADOR Y ELLA LO TIENE GUARDADO EN SU VAGINA HACE CUANTO TIEMPO? HACE MÁS DE DOS AÑOS Y MEDIO. ES UN POCO EXTRAÑO, DOCTORA. YO SÉ QUE SUENA UN POCO EXTRAÑO, PERO... A VER, POR FAVOR, EXPLÍCAMELO CON DETALLES PARA PODER ENTENDER, PERO ESTO ME ESTÁ SONANDO COMO ALGO ABSURDO. LAMENTABLEMENTE SÍ, PERO ES REAL. A VER. MIRÉ, YO SOY COMERCIANTE, ME DEDICO A COMPRAR Y VENDER COSAS DE GANGA. COMPRO BARATO PARA VENDER CARO. YO CONOCÍ A MI EXESPOSA HACE APROXIMADAMENTE 3 AÑOS, UN POQUITO MÁS, SEIS MESES DURAMOS EN NOVIAZGO. DECIDIMOS UNIRNOS EN MATRIMONIO. DESGRACIADAMENTE, DESGRACIADAMENTE ASÍ FUE. Y ELLA Y YO NOS CASAMOS Y EMPEZAMOS A SER FELIZES COMO TODO, COMO DE PRIMERO TODO ES BONITO. YO NO ERA FELIZ. ESPÉRAME. TODO ES BONITO Y TODO ES FELICIDAD. HABÍA AMOR, HABÍA SEXO, HABÍA DINERO. SEXO CUANDO SE PODÍA. VIAJABAS DEMASIADO Y YO ESTABAS ABANDONADO. POSÉ ERA PARA EL BIEN DE LOS DOS, MAMACITA. ERA PARA EL BIEN DE LOS DOS, DOCTORA. YO VIAJABA A LAS SUBASTAS A TRATAR DE CONSEGUIR ALGO BARATO PARA YO VENIR ACÁ A MIAMI Y PODERLE SACAR UN POCO MÁS DE DINERO. EMPEZAMOS EN LA RELACIÓN, TODO IBA MUY BIEN Y YO DIJE, CREO QUE ES EL MOMENTO DE TRAER UN HIJO AL MUNDO. LOS DOS DOS DECIDIMOS, TOMAMOS LA DECISIÓN, HICIMOS LA TAREA COMO CUALQUIER OTRA PAREJA. CREO QUE TODO SALIÓ MUY BIEN PORQUE A LOS 20 DÍAS ELA ME MARCA, YO ANDABA AFUERAS DE AQUÍ EN UNA SUBASTA, ELA ME MARCA Y ME DICE QUE POR FIN SE NOS HIZO Y QUE VAMOS A SER PAPÁS. YO DEJÉ LA SUBASTA PORQUE ERA ALGO MUY MIO, ALGO MUY PRESENTE QUE YO QUERÍA SENTIR QUE ES SER PADRE. ME VENGO CON ELLA, DE INMEDIATO LA LLEVO AL GINEÓLOGO. EL GINEÓLOGO NOS DICE QUE ES UN EMBARAZO DE ALTO RIESGO. ENTONCES QUE DICE YO, PUES TRATARLA, COMPRARLE LO QUE SEA NECESARIO PARA QUE ELA ESTÁ BIEN, PARA QUE REPOSE, QUE NO LE PASE NADA A MI HIJO, QUE TAMBIÉN ERA HIJO DE ELA. NO LE PASE NADA, ME SIGO YO DE VIAJE, SIGO TRABAJANDO, CONSIGUIENDO MÁS COSAS PARA VENDER. EN UNO DE ESOS VIAJES ME HABLA QUE ME DICE QUE SE SIENTE MUY MAL, ME DEJO VENIR PARA ACÁ. O SORPRESA PERDIMOS A NUESTRO BEBÉ. PERDIMOS FUE ALGO MUY DOLOROSO. LA VERDAD YO ENTRÉ EN DEPRESIÓN, ÉL LO SABE QUE YO TUVE MUCHAS COMPLICACIONES. Y POR LO MISMO QUE ELA ENTRÓ EN DEPRESIÓN, DOCTORA, YO LA INVITÉ, ESTÁBAMOS A FINALES DE AÑO A PASAR AÑO NUEVO A AFSERDAM. OK. LO PASAMOS GENIAL, TODO SE QUEDÓ AQUÍ, EMPEZAMOS UNA NUEVA VIDA, POR DECIRLO ASÍ. Y SE NOS PRESENTA UNA SUBASTA DESPUÉS DE CELEBRAR EL AÑO, UNA SUBASTA MEDIA EXTRAÑA, QUE ES DESDE AHÍ DONDE OBTUVIMOS EL DEAL. UNA SUBASTA DE ARTÍCULOS DE OBJETOS SEXUALES. NO, DOCTORA. NO SE IMAGINA TODO LO QUE VIMOS AHÍ. AHÍ FUE QUE COMPRARON EL CONSOLADOR ESTE EN ÁMSTRADAD. ASÍ ES. ¿CUÁNTO PAGARON? 30 MIL DÓLARES POR ESTE. PERO QUE TIENE EL CONSOLADOR ESTE QUE VALE 30 MIL DÓLARES. ES DE ORO, DOCTORA. AH, ES DE ORO. 18 QUILATES. OH. APROXIMADAMENTE 10 CENTÍMETROS. TIENES FOTO? SÍ. YO DE HECHO SE LAS ENTREGÉ A LA PRODUCCIÓN. DÉJEME VER, SEÑOR DIRECTOR. OH. ESE ES MI DILDO QUE ESTOY BUSCAR. OK. ENTONCES. VENIMOS CONTENTOS A ACÁ MIAMI. PERFECTO. Y LO EMPEZAMOS A USAR. AH, LO USARON EN LA CASA. SÍ, PORQUE EL ORO ESTABA UN POCO DEVALUADO. EL ORO ESTABA UN POCO DEVALUADO. Y LO DECIDIMOS GUARDAR, PORQUE EL ORO ES COMO LA ESPUMA. VA SUBIENDO, VA SUBIENDO. OK. LO GUARDAMOS Y EVENTUALMENTE LO USÁBAMOS. OK. OH, SORPRESA, HICIMOS UNA FIESTA MENSUAL DE... SE NECESITABA ESO PORQUE EL PENE DE EL LA VERDAD NO ME LLENABA. ES LO MÁS MÍNIMO. NO, NO. HICIMOS UNA FIESTA MENSUAL DE AMIGOS, ALCOHOL, COMIDA, LO QUE SEA, Y ESTAMOS MUY CONTENTOS TODOS. TODOS EN MI CASA, SE QUEDARON AHÍ NUESTROS INVITADOS, CADA QUIEN CON SUS RESPECTIVAS PAREJAS. NOS VAMOS NOSOTROS A NUESTRA HABITACIÓN Y COMO CUALQUIER PAREJA ALCOHOLIZADO, PUES HICIMOS EL AMOR Y NOS QUEDAMOS DORMIDOS. OH, SORPRESA, QUE AL DÍA SIGUIENTE NO APARECIÓ MI DILDO. LA DESPIERTO, MI DILDO. NO ESTÁ MI DILDO. BUSCAMOS POR TODA LA CASA. BUSCAMOS POR TODA LA CASA. SEACAMOS CON TODOS LOS INVITADOS. REVISAMOS A TODOS. PUSIMOS UNA DENUNCIA. VEN. O SEA QUE LA POLICÍA VINO, INVESTIGÓ. DAME TODO LO QUE TIENES AQUÍ. DALE. CULPAMOS A TODOS LOS INVITADOS. DE CHO TODOS ESTÁN AHÍ DEMANDADOS. ENTONCES, HAY UN REPORTE POLICÍACO DEL CONSOLADOR DE ORO DE 18 QUILATES, SIN QUIERES CINCUENTA GRAMOS EVALUADO EN 30 MIL DÓLARES. AQUÍ TAMBIÉN ESTÁ LA CUENTA DONDE COMPRASTE EL DICHO CONSOLADOR EN LA SUBASTA. ASÍ ES. OK. PERFECTO. SI ESTÁ A NOMBRE DE AMBOS. SE VE AHÍ CLARAMENTE QUE ESTÁ A NOMBRE DE AMBOS. NO, NO, NO. ES DE AMBOS. OK. PERFECTO. ENTONCES, USTEDES EVENTUALMENTE SE DIVORCIAN. AJA. TUVIAMOS MUCHOS PROBLEMAS. A RAÍS DE QUE SE PERDIÓ ESE DILDO, YA LA RELACIÓN NO ERA LA MISMA. YA NO ME ATENDÍA, YA NO ME QUERÍA HABLAR, NI SIQUIERA EL BESO DE BUENOS DÍAS, DOCTORA, POR FAVOR. LA VERDAD ES QUE ÉL ENTRÓ MUCHO EN CONFLICTO CUANDO PERDIÓ ESO PORQUE ERA MUCHO DENERO. ¿ÓMO DESCUBRE QUE ELLA TIENE EL DILDO? NOS DIVORCIAMOS, DOCTORA. PASARON APROXIMANTE UN AÑO Y HACE TRES MESES YO ME ACABO DE DAR CUENTA DE QUE MI DILDO NO SE HABÍA PERDIDO. DE QUE YO CASI MATO A MIS AMIGOS CULPÁNDOLOS A ELLOS POR HABERSE QUEDADO CON MI DILDO. Y UNA DE LAS INVITADAS QUE ESTABA AHÍ ME LLAMÓ Y ME DIJO QUIÉN TENÍA MI DILDO QUE YA HABÍA APARECIDO. Y MI DILDO, OH SORPRESA, LO TIENE MI EX MUJER Y LO TIENE METIDO AHÍ EN SU VAGINA, DOCTORA. HACE UN AÑO Y PICO. ASÍ ES. QUE ESA ES LA PARTE MÁS INCREÍBLE DE TODO ESTO. OK. ¿CÓMO RESPONDES, LISET? PRIMERO QUE NADA, YO TAMBÉN QUIERO QUE SE ME DA MI JUSTICIA, DOCTORA. PORQUE HACE TRES MESES QUE ÉL SE ENTERÓ DE ESO Y ÉL ME ESTÁ USTICANDO. ÉL LLEGA A MI CASA, ME GRITA, TODOS LOS VECINOS SE DAN CUENTA. ÉL LLEGA A GRITARME. PUES CLARO, YO QUIERO MI DILDO O MI DINERO. DÉJAME HABLAR, DÉJAME HABLAR. LLEGA TODOS LOS DÍAS, ME GRITA, ME HABLA POR TEÉFONO, NO ME DEJA VIVIR EN PAS. LA VERDAD YO TAMBÉN TENGO MIEDO Y QUIERO UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN, PORQUE TENGO MIEDO A QUE ÉL ME VAYA A ABRIR, QUE ME AGARRE A LA CALLE, ME ABRA PARA SACÁRMELO. ÉL QUIERE ESFORZOSAMENTE QUE YO ME ABA NACIÓN. ¿TÚ NO CREES QUE MÁS IMPORTANTE SERÍA QUE TÚ ME EXPLIQUES A MI COMO TÚ LLEVAS UN AÑO Y PICO CON ESE CONSOLADOR DENTRO DE TU CUERPO? CUANDO SE PERDIÓ... Y TÚ NO LO SABÍAS. NO, CUANDO SE PERDIÓ EL DILDO, YO NO SENTÍA NADA NI NADA PORQUE YO NO TENÍA RELACIONES CON ÉL. CUANDO YO QUE SEMANA DE ÉL, YO TUVE OTRA PAREJA. DILE POR QUÉ NO SENTÍAS NADA. AGUÉNTATE AHÍ QUE VOY A HACER UN CORTO RECESO PARA QUE CUANDO REGRESSEMOS TÚ ME CUENTES COHERENTEMENTE CÓMO DESCUBRISTE ESE CONSOLADOR DENTRO DE TU. NO SE VAYAN, REGRESAMOS ENSEGUIDO. YO HACE AÑOS SER AMIGA DE ESTA RATA DE MONTE. NUNCA, FUIMOS AMIGAS, NUNCA. ELLA ESTÁ PIDIENDO DINERO PRESTADO PARA IRSE A ESPAÑA. PERO ESO QUE TIENE QUE HABER AQUÍ. LO MÁS SEGURO ES QUE... YO VOY ALEJAR PARA VER A QUE VAYAN A TRIBULO QUE TENEN EN EL CASO CERRADO.